Bueno, muy bien, nos vamos a situar ahora en Barrio Ecotierra, que está situado atrás de lo que es Barrio Ituzahingó, Ituzahingó Anexo, porque allí una persona joven recibió un balazo en un intento de asalto. Pero, gravísimo el hecho porque la bala le ingresó por el estómago y se alojó en la parte posterior del corazón. Hubo que operarlo a corazón abierto para poder extraerle la bala. Está obviamente sedado esta persona. Una herida gravísima, ¿no? Habrá que ver después cómo se repone. Bueno, en el barrio están todos conmucionados. Sí, pero como optimistas los médicos, pero después de la operación, pero de todas maneras, como vos decís, digamos, fue un ataque muy grave para un robo que era menor. Claro. Digo, no sé, ya es un lugar común decir zona complicada y peligrosa en Barrio Ituzahingó. Tantas veces lo dijimos, esto está un poquito más atrás, pero son lugares cercanos. Estamos, el barrio Ecotierra, gente de mucho trabajo, gente que ha construido sus casas en ese lugar con mucho esfuerzo. Está Néstor Gino ahí justamente para contarnos un poco qué dicen los vecinos, qué dice la familia. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos caminando por la avenida principal del barrio Ituzahingó, que es la Bucetich. En realidad hace ya varias cuadras que este grupo de vecinos, esencialmente de Ituzahingó, Ituzahingó anexo, pero también de Ecotierra, donde sucedió este hecho y donde vive el chico Jonás de 18 años, que fue herido y que está peleando por su vida en el hospital de urgencias. Esta manifestación de los vecinos, numerosa, porque se van juntando y reciben la solidaridad de los comercios también, de muchos clientes que aparecen en las puertas de los comercios y que se solidarizan justamente con esta manifestación pidiendo seguridad. Aquí está Pedro, el abuelo de Jonás. Seguimos marchando, Pedro. Bueno, ¿cómo está su nieto? ¿Qué sabe hasta el momento? Bueno, ahí le voy a informar porque él vino recién del hospital y él sabe algo que le han dicho la... Vos sos el hermano, Imael. Contame, por favor. Vamos a seguir marchando con los vecinos porque la idea es llegar hasta la intersección con avenida Sabatini, así que nosotros vamos a continuar lentamente acompañando el paso de la marcha. Contame, por favor, Imael, ¿cómo está Jonás? Y nos han dicho que Jonás sigue estable, pero se le han bajado las pulsaciones un poco, que es normal, nos dijeron. Está un poco hinchado también. Dicen que es normal por el medicamento, pero sí, igual, no hay avances, nada. La policía no nos ha dicho nada. Bien, bueno, quiero que me cuenten los vecinos cómo es vivir acá en el barrio. Tenemos una inseguridad totalmente. Acá vinió CPC en Palme, el señor Viola, el señor Martín Mela. No lo vamos a nombrar porque vinieron tres días antes de las elecciones. Los trajeron luces, todavía estamos esperando que los ponga. Los prometieron seguridad, los prometieron limpia campo, los prometieron un montón de cosas. Y acá estamos. Esperamos que pase esta desgracia con esta familia para que actúen, para que haga esta movilización. La policía anda tres días y no anda más. Desaparecen. No solo le pasó a él. Hay otros vecinos de otro barrio que le pasó lo mismo, que también está con otro señor, también igual, de barrio le dañó, con la misma problemática que esta familia. O sea, ayer todo el día llamando a la policía que haga algo. Esperaron que hubo dos hechos de seguridad grave para recién aparecer. No es tierra de nadie. Acá la policía no hace nada. Pasa, lo ve, las motos que van y vienen y no hace nada la policía de acá. ¿No sabe lo que pasa? Que tienen que salir toda la gente de Barfituzango. Porque hay gente que no sale, pero también tienen problemas. Yo todos los fines de semana tengo que llamar a la policía porque tengo un descampado al lado y han hecho una trinchera. Y tuvimos que quemar los yuyos y es alta así la trinchera. Y viene la policía y ¿sabe lo que me dijo? Ah, me dice, pero usted está llegando a la señora acá. Entonces le digo, por eso te llamo. Pero todos los fines de semana tengo que llamar a la policía. Porque los vecinos de los fresnos también, no solo pedimos seguridad, que anden más móviles, también la problemática es el colectivo. Nos tenemos que tomar un remi de nuestro barrio, gastar 600 pesos ida y después 600 pesos vuelta para que no nos roben cuando vamos caminando hasta la parada. Por eso necesitamos también la problemática del colectivo. Bueno, ahí está un poco. Podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, obviamente, con los vecinos que están marchando aquí por la avenida principal, por la Bucetich, que en unos metros más van a llegar hasta la intersección con Sabatini. Les contaba que, obviamente, esta problemática no es nueva, pero como pasa siempre, sucede un hecho gravísimo con Jonás, de 18 años, que está peleando por su vida y que es lo que ha colmado el vaso para que salgan los vecinos a la calle a manifestarse de esta manera. Continúan ustedes, por favor. Gracias, Néstor. ¿Sabés qué siente la gente, Jorge, que pasaron las elecciones, independientemente de las promesas que siempre se hacen en esta materia? Pero la gente ve que no ha cambiado nada. Es poco el tiempo, es cierto, pero es como que la gente tiene la expectativa de que algún cerco le pongan a la inseguridad, a ese estado de inseguridad que vive la gente. Y con estas cosas no se viene. No le veo, porque, Lalo, ¿cuánto hacen? Porque no es un tema de ayer, ni de anteayer, ni del mes pasado. Es un tema que ya viene de tiempo atrás de esta parte y es progresivo. O sea, cada vez es peor. Entonces vos me decís, empezaron a solucionar y vos ves que los índices van bajando, van bajando, pero no, es al revés, van subiendo. Incluso se había prometido, te acordás, los cuatro fueros de flagrancia. Sí. Como para, bueno. La gente se pregunta, incluso hasta pregunto, che, esos peullos que eran de vuelos ciudadanos. ¿Dónde están? Antes lo veíamos todos los días, antes de las elecciones, ahora no los vemos. Bueno, pero es que, a ver, la situación de la inseguridad en el mundo se ha resuelto. O una sociedad más productiva, más justa. Con más oportunidades, más trabajo. Con más oportunidades, con más trabajo, etcétera. O una sociedad más opresiva. Elegí una de las dos. O reprimí este tipo de dictadura, o hacer las cosas como tiene que ser, para que haya cada vez más gente que entrar. Y sí, claro, sí, es a plazo. Después lo que podés hacer, debés hacer parches, digamos. Muy bueno. Tenemos que ocuparnos ahora de haber... El estado de salud. El estado de salud de este chico en el hospital de urgencias. Julieta Pelayo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lalo, Jorge, a todo el equipo. Así es, seguimos hablando de Jonás, este joven de 18 años, tal cual decían que sigue peleando por su vida. En esta tarde lo pasaron alrededor de las 19 horas a la UTI, a terapia intensiva. Luego, de anoche, haber pasado por el quirófano alrededor de dos horas y media de esta cirugía, ¿no? De corazón abierto. Bueno, en esta tarde estuvieron presentes, acompañándolo, la mamá, la tía, la abuela, parte de la familia. Y el parte médico, justamente, se lo dieron a la madre, de manera privada. Y ella después nos contaba dos datos importantes, dos detalles. Uno que tiene que ver con una hinchazón, una inflamación en parte de su cuerpo, en el sector donde fue operado, que aparentemente esto sería normal, ¿no? Y por otro lado, algo que alarmó a la familia y de alguna manera llevó, los dejó intranquilos, es que bajaron sus pulsaciones, el ritmo cardíaco bajó, más bajo de lo normal vendría a ser. Con lo cual, en esta tarde, a partir de las 19.30 horas, le estaban suministrando una nueva droga para saber cómo reaccionaría su cuerpo. Y bueno, en unas horas o ya en el parte de mañana, tener novedades para ver cómo evoluciona. A la tarde pudimos hablar con su abuela, con Norma, y esto nos decía. Mal, mal, estamos mal, porque va para atrás esto, no va para adelante, estamos mal. No va para adelante, no está evolucionando. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo podemos estar? Está dentro de lo estable que pueden llegar a decir los médicos, está. Pero ahora le están fallando las pulsaciones del corazón. Y le van a poner una droga para ver cómo responde a esa droga. Pero, porque él tiene un punto hecho en el corazón, porque la bala le lastimó el corazón. Así que, que ahora hay que esperar el resultado de esa droga que le van a poner para ver si le elevan las pulsaciones del corazón. Es muy injusto lo que nos está pasando. Muy injusto. Porque son una porquería, ¿eh? Son una porquería esta gente que anda en la calle matando gente sana, gente buena, como mi nieto. Él es un chico que trabaja todos los días. No se droga, no fuma, no toma. Es sano en todo su aspecto. Y que venga esta lacra, ratas inmundas. Y les dan una nueva oportunidad, porque entran por una puerta y salen por la otra. Una nueva oportunidad para que se regeneren, no las regenera el más. No las regenera el más. A mí me está faltando el apoyo de un nieto ahora. Por unas lacras que quisieron robarle un celular. Bueno, dolorosa y contundente la frase de la abuela, ¿no? Andan por la calle matando gente, dijo. Qué duro. Si bien se refería a la salud del nieto, ¿no? Va para atrás, no para adelante. Es la sensación que tenemos todos sobre la Argentina, ¿no? Sobre nuestra realidad actual. Claro, vamos para atrás. ¿Vos colocar un sarcasmo me dejan? Quédese tranquila, señora. Que ahora los dirigentes que tienen que solucionar el problema terminan la campaña electoral. Y ya se ocupan. Ya se ocupan. Ya se ocupan enseguida. De la situación suya y de todo. Porque es triste escuchar algunas palabras, digamos, y demás sobre gente que vive en la sociedad. Pero es difícil no ponerse del lado de la mujer. Es difícil no ponerse del lado de la mujer porque eso es lo que siente. Eso es lo que siente. Yo no me animo a decir que son lacras y demás. Porque siempre tengo la expectativa de que solucionemos esos problemas. Pero, claro, le pegaron un tiro al nieto y casi lo matan. Y va, está ahí. Sí, sí, lucha, lucha por su vida. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate vos la revuelta que ha provocado que los... Ahí contaban esto recién, que los vecinos están marchando hacia la Sabatini. O sea, es que es una especie de, así, de éxodo del barrio. Que van a mostrar ahí en un lugar que supuestamente es más visible todavía. La bronca, la protesta que están viendo ustedes. Ahora, qué bueno que a pesar de que, digo, en Telenote nosotros todos los días tenemos este reporte diario, ¿no? De apuñalaron a uno, mataron al otro. Que no nos anestesiemos frente a estas noticias porque nos pasa con la inflación. Y ese es el riesgo, sí, es cierto. De que aumentan las cosas y ya, digamos, ¿qué tiene que pasar para que como sociedad todo no... no sé? Mira, hablando de la anestesia contra la inflación. Es tremendo, no que no nos anestesien esta cuestión. Comparto que no hay que anestesiarse. Y respecto de la inflación, tampoco. Tampoco, tampoco creer que 10 puntos, 11, 12, 13 puntos de inflación es normal. Es una barbaridad que conspira en contra de la vida posible de un país. Bueno, fíjense, hoy fuimos al supermercado casualmente por eso. Gracias. Gracias.